Exhala. Una garacita. Y descansa acá. Descansa aquí una garacita. Y descansa una garacita acá. Descansa la garacita. Exhala. Ahora para acá. Descansa la garacita. Descansa la garacita. Descansa la garacita. Con florita acá. Y aquí. Descansa la garacita. Descansa la garacita. Deja caer. No puede. Otra vez. Descansa. Exhala. Descansa la garacita. Exhala. Todo para afuera. Exhala todo para afuera. Exhala. Otra vez. Descansa la garacita. Descansa la garacita. Descansa la garacita. Y descansa acá. Osolabra. Laracita. indefin commercials. Esqu purely enfield. La garacita. ém